Porque llamamos ya al novio a José Herminio Juárez Barrientos en compañía de su madre, Alicia Barrientos y lo recibimos con un fuerte aplauso Fuerte el aplauso para Herminio Juárez Barrientos en compañía de su hermosa madre, Alicia Barrientos Le acompaña su madre, Alicia Barrientos junto al novio José Herminio Juárez Barrientos para instalarse en este momento donde será ese momento que todo el mundo y todo Honduras quiere presenciar, ¿no? Y pendientes porque yo sé que muchos quieren ver ya a la novia Damos la bienvenida y así recibimos, así está honrando también Herminio a su madre en este momento Ahí viene Herminio muy guapo, sin duda alguna Motivado, enamorado y con la mayor ilusión del mundo Bienvenido Herminio Bienvenido Herminio Recibamos a la madre de la novia y padre del novio Recibamos a Doña María Delia Tejeda Y la compañía José Cecilio Juárez Reyes también Y lo vamos a recibir con el aplauso de toda la unión ¡Que se escuche! ¡Fuerte el aplauso! Doña María Delia Tejeda y Don José Cecilio Juárez Reyes Hacemos el llamado Allá nos acompañan Perfecto Bueno, también llamamos a los que llevan el signo tan importante como son los anillos ¿De qué se trata, Carolina? Llamamos a los niños A la niña María José Perdomo Castellanos Y al niño Jorlan David Muñoz Que son los encargados de traer los anillos para la unión y el sacramento de Wendy Vanessa Perdomo Y además de José Herminio Juárez Barrientos Ahí vemos esas hermosas criaturas Siendo parte de esta bonita ceremonia Y atención porque vamos a presentar La entrada en estos momentos de las jarras Viene y la trae Edgar Yair Romero Tejeda Hijo de Wendy Le damos entonces la bienvenida Con la entrada de las jarras O del paje A Edgar Yair Romero Tejeda Hijo de Wendy Y ahí lo vemos ingresando en este momento Fuerte el aplauso para todo el cortejo A estos hermosos niños Estos caballeros también que nos acompañan En la boda de Wendy y Herminio Y ahora también llamamos A las tamitas con sus caballeros Llamamos al cortejo de varones Que viene encabezado por Dennis Rolando Cárcamo Dennis Rolando Cárcamo y le acompaña Por supuesto Kimberly Murillo En el cortejo de la boda Fernando Rodríguez Vamos acercándonos con el cortejo Fernando Rodríguez y quien le acompaña Sofía Rodríguez También podemos ver A Gerardo Tejeda En compañía de Kenzi Martínez Y le acompaña también Ángel David Paz Le acompaña Carola También Murillo Y Carlos Daniel Juárez En compañía de Lixi Hernández Le acompaña también Carlos Tejeda En compañía de Marjorie Castellanos Un aplauso para el cortejo De la boda que se escuche fuerte Y ahora Luego de recibir el cortejo También llamamos A los testigos de la boda Los esposos María Rosalinda Paz Mejía Y a José Rolando Cárcamo Juárez Fuerte el aplauso Gracias por acompañarnos Ellos son los testigos de la boda Y por supuesto Vamos con la entrada también De los floristas En este caso también De las niñas Que traen las flores Y recibamos a Carolina A Rosalind Paulina Cárcamo Paz Junto a Dulce Cárcamo Paz también Ahí vemos a estas hermosas niñas Y ahora sí Señoras y señores Con ustedes Wendy Lisset Romero Tejeda En compañía de su padre Emérito Romero Tejeda Fuerte el aplauso para la novia Entra la novia Y todo Honduras Viendo HCH Conectado Conectado Honduras entera Vemos a la hermosa novia Sin duda alguna Que viene con ese ramo de flores También espectacular Totalmente diferente Totalmente diferente Wendy Lisset Romero La vemos sonriente Contenta Emocionada Sin duda alguna Con la ilusión De su matrimonio Que hoy Pues se lleva a cabo Este sacramento Y que Dios bendice En compañía de su padre Emérito Romero Tejeda También Al cual Wendy Está honrando Alan Sin duda alguna Creo que este es el sueño De cualquier padre Que su hija Lo honre de esta manera Como lo está haciendo hoy Wendy Lisset Romero Tejeda Quien recibirá El sacramento Del matrimonio Vamos por allá Donde están las cámaras Donde están las cámaras Ahí correcto Muy bien Ahí en estos momentos Va entrando Donde están las cámaras Ahí de las cámaras de HCH Donde en estos momentos Ingresa la novia Bueno es impresionante El Facebook Ahí Todo Honduras Se nos está mandando Muchos mensajes De todos los municipios De todos los departamentos HCH conectado A través de las redes sociales Mandando felicitaciones A toda la gente De la Unión Todo Honduras Los está felicitando Y eso es muy bonito Todo Honduras Le manda muchos saludos De cariño Así que saludos A todos nuestros amigos En todo el país Honduras entera Fue sintonizando La boda De Herminio Y Wendy Ahí vemos a Wendy Con su vestido blanco Con su velo de novia Con su tiara Y además Su ramo de rosas Bienvenida Wendy Sin duda alguna El sueño De cualquier mujer El sueño De cualquiera De ustedes Que nos está viendo En su hogar Pues poder Contraer matrimonio Y ante todo Con un hombre Que la ama Como lo hace Herminio Se ama Un amor sincero Alan Diferente Amor sincero Diferente Amor Amor sincero Amor de verdad Un amor noble Sin malicia Un amor Que da seguridad Wendy Te ves hermosa Wendy Un fuerte aplauso Para Wendy Y fíjate que la gente Que bonito ver La gente ayudándolos Que bonito ver La gente también De diferentes partes De Honduras Diciendo Bueno voy a ir a la boda Y voy a ir a acompañar Como los amigos De Ceiba Como los amigos De San Pedro Sula Como la gente Que se vino de Tela También gracias Y hoy si Porque nos preparamos Para la oficialización De la boda Momento importante También de esta tarde En vivo A través de HCH Televisión Digital Y ahí vemos a Wendy Tomando pues Asiento En compañía Del que En pocos minutos Será ya Su esposo Oficialmente Y llamamos En este momento Y ya se encuentra Carolina A los que Van a hacer Ya la oficialización De la boda Y atención Porque vamos a prestar Mucha atención En este momento Es increíble La oficialización De la boda A cargo De los alcaldes Municipales De Santa Rita Santa Bárbara Y por supuesto La unión Lempira El C Jiménez Y Eric Giovanni Reyes A continuación Bienvenidos A todos Los que En este momento Tan especial Nos acompañan Primeramente Gracias A nuestro Padre Celestial Por darnos Este gran Privilegio Seguidamente Agradecer A mi querido Compañero Alcalde De la unión Que con mucho cariño Nos ha recibido Agradecer A HCH Por ser Ese canal Tan responsable Socialmente Hablando De no solamente Limitarse A llevar la noticia Sino De ver el problema Y también Buscar la solución Al mismo Les felicito Porque les he dado Seguimiento Y veo que han sido Muy activos En esta parte De Dar respuesta En la parte social Eso es muy importante Y esa es la forma De cómo Podemos hacer Patria Todos Poniendo Un granito De arena Si todos Trabajáramos De esta forma Tuviéramos Aún Honduras Completamente Diferente Agradecer A Ángel David Y felicitarlo Por ese Enorme Trabajo Que ha hecho Y con mucho orgullo Que es De nuestra Querida tierra Pate Pluma Agradecer A los padrinos A los padres Por este Privilegio Que hoy Se está llevando A cabo Finalmente Felicitar A esta Preciosa Novia Wendy Muchísimas Felicidades Usted está Cumpliendo El sueño Que muchas 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 Hubiésemos Querido Tener Y digo Hubiésemos Porque lastimosamente Yo no lo tuve Así que Es digno De darle Gracias a Dios Wendy Y gracias A este Maravilloso Canal Y a todo El maravilloso Pueblo De Honduras Toda Nuestra Población De Honduras Que se ha Sumado A esta Noble Causa Herminio Felicidades Porque Lleva Una linda Esposa Una muy Linda Esposa Nunca Nos imaginamos Este es Un día Histórico No solamente Para la Unión Este es Un día Histórico Para todo El país Para todo Honduras Yo jamás Me imaginé Estar en la Unión No conocía No hay Nada Que suceda En esta Vida Sin la Voluntad De nuestro Dios Todo lo Que sucede Es porque Hay un Propósito De Dios Y yo quiero Decirle Señor Alcalde Que esta Ha sido Una gran Oportunidad Para que Vengamos A conocer La unión Y de esa Forma Hacer Turín De repente Dios Nos trajo En estas Circunstancias Para que podamos Hacer mucho Por el desarrollo De nuestra Querida unión Porque de aquí Son varios De nuestros Amigos Le felicito Pero Antes de Continuar Yo quiero Decirle a Wendy Algo Espero Wendy Que ya le Hayas pedido Perdón A papito Dios Por la Acción Que tomaste Sabemos Que el Amor Nos hace Hacer Locuras Pero El amor Todo lo Puede El amor Todo lo Soporta El amor Todo lo Entiende Y por amor Somos capaces De hacer Cualquier Cosa Pero la Vida Solo nos La da Papito Dios Y no Tenemos Derecho Nosotros A quitarnos La vida Porque Él Nos La Regaló Así Que espero Que le Hayas Pedido Perdón Ya Papito Dios A Herminio Decirle Que yo Creo Que no Le Queda Ni Un Ápice De Duda Del amor Que Wendy Le Tiene Porque Lo Demostró Pagar A un Precio Demasiado Caro Decirles Que Dios Permitió Que usted Sobreviviera Mi amor Porque Dios Tiene un Propósito En su Vida Y un Propósito En la Vida De Herminio Si Dios Permitió Que usted Se salvara Es porque Hay un Propósito Y mire El propósito De tenernos A todos Acá Reunidos Jamás Nos Imaginamos Que Herminio Y Wendy Nos Iba A mover A todo El País Carolina Se imaginó Usted Estar En la Unión Jamás ¿Verdad? Yo Creo Que De repente Ni los Demás Compañeros Miren Estamos Acá Y es La acción De ese Amor Lastimosamente Carolina Y don Eduardo Donde Nos Esté Viendo Y a Todos Los Que Están Presentes Esa 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 Entre Vivir En la Ciudad Y vivir En el Pueblo Nosotros Nos sentimos Muy Orgullosos Nos sentimos Muy Orgullosos Y Orgullosas De Pertenecer A un Pueblo Porque A diferencia De las Ciudades En el Pueblo Se Puede Se Tiene Un Amor Sincero Un Amor Verdadero Un Amor Sin Barreras Un Amor Sin Interés Ni A lo Económico Ni A lo Social Esa Esa Es la Gran Diferencia Y Podemos Darnos Cuenta Cómo Esta Pareja Tan Humilde Ha Demostrado Ese Amor Así Que Esta Acción Ha Llevado Dos Mensajes Muy Importantes Recuerdo Que Muy Molesta Ese Día Por Las Acciones de burla que habían hecho contra Herminio, yo pronuncié algo por la mañana como a las 7, mas no sabía que las 9 los iban a tener en HCH el 80, 90 por ciento de nuestra población de Honduras es humilde es campesina, así que debemos de sentirnos orgullosas de lo que somos el mensaje es para los novios corazón, si los quieren escuchar y si no, yo sé que tienen ganas de bailar pero va a haber un momentito, ok y número 2, recordemos bien que Dios hizo al humilde para humillar al soberbio gracias, así que Dios trajo a esta humilde pareja acá para demostrar a muchos en las ciudades que se pueden hacer las cosas bien y sobre todo saber que existe todavía el verdadero amor yo voy a pedir que por favor guardemos un poco más de silencio porque ahorita vamos a dar lectura a los artículos de ley de código de la familia y quiero que tanto Wendy como Herminio pongan mucha atención a los artículos que voy a leer y a los demás de repente que somos esposos para que se van sepamos la responsabilidad de un matrimonio del código de la de la familia del régimen artículo 40 y de los derechos y deberes que nacen del matrimonio artículo 40 el matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos artículo 41 los cónyuges deben vivir juntos guardarse lealtad consideración y el respeto debido así como socorrerse mutuamente la obligación que tiene los cónyuges de vivir juntos cesa cuando acarriase grave perjuicio para cualquiera de ellos para los hijos o cualquier circunstancias especiales que reducen en beneficio de los intereses matrimoniales calificados de común acuerdo uno de los cónyuges tuviera que rescindir temporalmente fuera del domicilio común artículo 42 ambos cónyuges están obligados a cuidar de la familia escucha Herminio ambos escuchó Wendy ambos que han procreado y cooperar el uno con el otro en la educación formación formación y guía de sus hijos conforme a los principios de lo moral las buenas costumbres igualmente en la medida de las capacidades o posibilidades de cada uno que deben participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo segundo según sus facultades y capacidades económicas no obstante si alguno de ellos solo contribuyere a esas subsistencia con su trabajo en el hogar en el cuidado de los hijos el otro cónyuge deberá contribuir por sí solo a la expresada subsistencia sin perjuicio del deber que tiene de cooperar a dicho trabajo y cuidado artículo 43 ambos cónyuges tienen derecho a ejercer sus profesiones u oficios y están en el deber de presentarse recíprocamente cooperación y ayuda para ellos así como para comprender estudios o percepciones sus conocimientos pero cuidarán en todo caso de organizar la vida en el hogar de modo que tales actividades se coordinen con cual cumplimiento de las obligaciones que este código les imponga espero hayan puesto mucha atención a ello continuamos entonces con lo que es ya continúa la secretaria con la lectura del acta para que ellos puedan para que ellos puedan firmar buenas tardes vamos a darle lectura al acta para proseguir con las firmas alcaldía municipal de santa rita santa bárbara 12 de enero del año 2019 siendo hoy el día ahora señalado en el auto anterior para la celebración del matrimonio civil solicitado por los señores cuyos nombres y generalidad aparecen en solicitud estando transmitidos con arreglo a derecho a los presentes diferentes matrimoniales dispensa la publicación de dictos mediante el acuerdo 633 a 2007 del año 2007 emitidos por el misterio de gobernación y justicia presentes los contrayentes en el polideportivo Benjamín Castellanos la señora alcaldesa dio lectura a los artículos 40 41 y 42 del código de la familia y en aplicación del artículo 134 reformado del código civil asimismo los contrayentes autorizan que su matrimonio sea constituido mediante el sistema de comunidades de bienes según el capítulo 06 del régimen económico de los artículos 64 del 81 del código de la familia lo que significa que todos los bienes en común antes y durante el matrimonio de la forma que fuere pasarán a ser parte del patrimonio familiar por lo tanto contraen matrimonio por bienes mancomunados se ponen de pie por favor los novios y levantan su mano derecha se ponen de pie los dos por favor levanten su mano derecha su mano derecha vamos a ver Wendy José Herminio Juárez acepta y quiere por esposa a Wendy Lizette Romero Tejada si acepto y tú y tú Wendy Lizette Romero Tejada aceptas como esposo al joven José Herminio Juárez Barrientos si acepto si así lo desean en nombre de la ley quedan unidos en matrimonio civil hasta que la muerte los separe puede el novio besar a su novia promenio civil että el dynamics 非常 poli pi Sa are h min et la te te pu pu ¡Buenos aplausos para los ahora esposos! ¡Juerdi y Herminio! En este momento será ya la firma oficial firma los esposos ¡Juerdi y Ser Romero Tejeda con el joven Herminio Juárez Barrientos! Y ahora Alan Paul, la familia Barrientos Tejeda Es increíble, también hay 100 fuegos artificiales Y se vive una, se siente una alegría espectacular A ver, pero lo quiero escuchar alegre, está bien la unión ¡A ver, un grito! Y atención porque seguimos, 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 seguimos Y no paramos, vamos a ver, queremos agradecer, queremos agradecer Carolina a toda la gente que hace posible esta boda A nuestros patrocinadores que dijeron, sí, vamos a ayudar Primeramente, HCH Televisión Digital, quien es, quien hace posible pues esta transmisión Y también que se llegara a realizar la boda de Herminio y Wendy A Joyerías Daniel, en Tegucigalpa, que fue quien donó los anillos A Decoraciones Terra Bella Que decoró pues todo este evento Y la gente, la población en la unión, pide beso ¡Beso! ¡Beso! ¿Quieren otro beso? ¿Quieren otro beso? Mientras esto sucede, también agradecemos a Novia Leslie A Tiendas Méndez, que donó el traje del novio A Repostería Grano de Oro, quien fue quien dio los pasteles para la boda A Mundo Travel, quien dio también la luna de miel Queremos agradecer por supuesto al ingeniero Víctor Contreras Que también donó insumos de producción agrícola Muchas gracias Gracias a la Municipalidad de Santa Rita, Santa Bárbara Donación de terreno, gracias Municipalidad también de Arada y Colinas, Santa Bárbara Gracias a la Municipalidad de Arada y Colinas La construcción de vivienda a través de la empresa Ardico Gracias a la Municipalidad de la Unión Empira Logística, alimentación de parte también de la musicalización Gracias a la Municipalidad de la Unión Empira Y también a quien más, Carolina Agradecemos a don Marco Antonio Juárez Al consultorio del farmacia del doctor Denis Cárcamo A Rancho Los Reyes A don Omar Hernández Agradecemos también al fotógrafo David Montes Quien es el encargado por de todas las fotografías para la boda Y también a Lampaul, hoy en horas muy temprano Nos informaban de que a Herminio Se le dará también por parte de Cuencas del ENE Que tiene un proyecto de atención a productores en su sede central Que es en el Míspero y acá en la Unión Y se le va a explicar para que también pueda emprender su propio negocio Queremos agradecer a Samuel Reyes Diputado por el Departamento de la Empira Originario del Municipio de la Unión También por su donación también Y por hacer parte también de la boda También a don Marco Antonio Juárez Y también a nuestros amigos de consultorio farmacia del doctor Denis Cárcamo Rancho Los Reyes y don Omar Hernández A todos ellos que han donado También hicieron presente También queremos agradecer a Lampaul Aquellas personas que donaron anónimamente Por ejemplo, una persona que se ha comprometido Para dar dinero en efectivo Y así poder comprar el terreno de Herminio Para su hogar con Wendy Aquellos que también de aportación en aportación Me llegó una cantidad de mil lempiras También se la dimos a Wendy y a Herminio Pero ellos lo hacen de manera anónima Así que muchas gracias Se me escapó el amigo que también lo encontramos en la CA5 Que regaló también dos cerditos La cerdita que venía ya con cerditos Sí, venía con cerditos incluidos También muchas gracias al amigo también Yo sé que anda acá también con su familia Así que muchas gracias Se nos escapa el nombre Pero creo que la donación viene también de corazón Y eso es lo que cuenta Bueno, a Lampaul Y ahora sí Ahí está la alianza matrimonial La entrega de las arras Que es una entrega mutua de anillos Ya ellos los tienen Y los hacemos a continuación Bien Wendy y Herminio Hacia el público, por favor Con la mirada hacia el público Les presento ya los esposos Que en estos momentos En estos momentos Va el novio A poner el anillo A su novia Y la novia A su novio En este medio Su madrina Les va a dedicar Una canción Y en esto voy Bien Presentamos en este momento A la madrina de la boda Quien cantará la canción Toma mi mano Ella es Dixon Reyes Artista de la unión Lempira Y es la madrina Nuestra amiga Rosalina Paz Lo dice Ella es la madrina Que cantará en estos momentos Hacia los esposos Le damos la bienvenida Pero antes Los anillos En estos momentos Herminio Coloca el anillo Que la compromete a ella Para que todos sepan Que usted está casada Y a Herminio Para que todos sepan Las chavas sepan Que Herminio Tiene dueña ¿Verdad Wendy? ¿Verdad Wendy? ¿Verdad Wendy? ¡Verdad Wendy? ¡Verdad Wendy Gracias por ver el video. Hermano, amado mío, toma mi corazón, ha llegado el día, nuestra ilusión no ha quedado en fantasía, lo que el Señor mío hoy lo confirma. Toma mi mano, amada mía, toma mi corazón, ha llegado el día, cada palabra, cada instante, cada caricia, todo mi ser, toda mi vida. Una oración, una sonrisa en este día. El corazón se rehusiga, amada mía. Y cada espacio, cada tiempo, en la alegría y en el lamento, será el amor, siempre nuestro guía. Una oración, una sonrisa en este día. El corazón se rehusiga, amada mía. Y cada espacio, cada tiempo, en la alegría y en el lamento, será el amor, siempre nuestro guía.